Hola, yo soy Alberto Chávez y estamos una vez más acá para un consejo rápido más. La verdad es que la semana pasada me comentaban a través del canal de YouTube y a través también del correo electrónico que les había parecido de alguna manera el consejo rápido de crita que di la semana antepasada y pues me sugirieron que podía seguir por ese camino así como que con cositas cortitas con respecto a crita. Así que dije yo, pues ¿por qué no? Así que el día de hoy vamos a ver algo rápido. Confieso que mi grabador de pantalla, este que tenemos acá, el Simple Screen Recorder, en combinación con Audacity me da ciertos problemas de lentitud. Así que les voy a suplicar que tengan un poco de paciencia en cuanto a llevar a cabo lo que pretendo llevar a cabo. Vamos a ver dos cosas. La primera es la función de espejado, esta que tenemos acá arriba. Vamos a dibujar un círculo, si se dan cuenta, mi dibujo original, esto que parece un abelisco, lo tengo en la capa 1 y vamos a trabajar en la capa 2. Mi segunda imagen, ¿sí? Claro, hasta que si fuese negro hubiese sido fantástico. Así que veamos. Decía, ahí vas, ahora sí. Más o menos por ahí. Ahora bien, vamos a empezar nuestro trabajo despejado y vamos a seleccionar precisamente este de acá. En cuanto yo selecciono esto, si usted se da cuenta, me sale acá esta línea punteada y un ícono. Este ícono me sirve para mover mi punto de referencia de espejado. En estos momentos solo he activado el espejado vertical. En otras palabras, si yo vengo y comienzo a trabajar, digamos, a mano alzada, voy a seleccionar... Este está bien, de hecho, porque es... Digamos que no es una línea pesada. Y empiezo... Digamos que a ojo de buen cubero, este es el centro, ¿sí? Entonces, es aquí donde yo voy a comenzar mi dibujo. Y ahora voy... Y giro... Y llego hasta el centro. Si usted se da cuenta, y como le dije, pues esto va lento, lento, lento de verdad. Así que, pues, las disculpas del caso. Ahora, ¿qué sucede si yo activo también el espejado horizontal? Pues exactamente la misma historia, solo que esto me facilita mucho más el trabajo. ¿Sí? Digamos que... Arriba, arriba. Un poquito más arriba. Ahí. Es mi centro horizontal. ¿Sí? Así que yo ahora puedo venir y... Quieto. Comenzar a dibujar... A partir de este centro. Acá. Todavía puedo venir acá. Y hacer... Digamos un pétalo más. Doy la vuelta. Y... Llego al centro. ¿Sí? Como le decía, no pida mucho. Con esta... Con esta lentitud de la que soy víctima en estos momentos, pues no puedo hacer mucho. Porque digamos, pero... Ahora, desactivo mi herramienta despejado. Y puedo venir y... Modificar esto que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Puedo venir y traerlo hasta acá. Hacia acá. Quiero decir. Y de repente... Puedo tomar de referencia, digamos... Esta línea de acá. Esta de aquí arriba. Y... La voy a... Inclinar tanto. Como sea necesario. Por supuesto que tengo que... Darle... La forma necesaria, ¿no? Ahí mero. Digamos. ¿Sí? Ahí. Y si se da cuenta, pues ya tenemos el trabajo incluso de la perspectiva hecha. Ahora, me va a ser, repito, en esta línea de acá. Si usted se da cuenta, pues está prácticamente ahí paralelo. Casi. Para poder trabajar en ella. ¿Sí? Ahora, esta es la primera. Es algo de... Esta herramienta me regreso a mano alzada. Esta es la primera. Le decía. La segunda. La segunda. Podríamos decir que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Ahora. El problema de esta. El problema entre comillas. Es si se da cuenta. Toma como base. Toma como base el primer punto. Y va trazando un cuadrado. ¿Ya? En otras palabras. Aquí tenemos un poco menos de control. ¿Sí? Es decir. Si yo vengo acá, por ejemplo. Y empiezo a trazar hacia arriba. Vea lo que sucede. Cuando yo trazo hacia abajo. Ahora. ¿Por qué no se mira abajo? Precisamente por eso. Vea. Si usted se da cuenta. Se sale de los linderos. ¿Sí? ¿Ve? Entonces. Hay ciertos. Ciertas ocasiones. En las que puede ser. Digamos que ventajoso. ¿Ya? Poder trabajar algo como esto. Pero debemos tener en cuenta cuál es nuestro centro. ¿Sí? Me alejo un poquito. Y si se da cuenta. Pues. Ella está trabajando con respecto al centro. Pero. Pero de mi página. ¿Sí? De lo que sea que yo esté utilizando como. De la plantilla que yo esté utilizando. Eso. Eso. Entonces. Aquí tenemos mucho menos control. Pero si su intención es, por ejemplo, hacer un decorado. Que va a ir de lado a lado. De su. De su plantilla. Pues. Lo puede hacer sin problemas. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué si es con base al centro? Solo se miran los dos extremos. Tanto. Superior derecho. Como inferior izquierdo. Y luego. La demás. Las otras dos. Salen totalmente. Eccéntricas. Pues. En realidad. No es así. Saldrían exactamente. Centradas. Si la plantilla. Que yo hubiese escogido. Fuese cuadrada. Así que. Una vez más. Le repito. Todo va a depender. De a dónde usted esté trabajando. ¿Ya? Así que. Tenga eso. Muy en cuenta. ¿Sí? Ahora. Esto por supuesto. Igual. Y de repente. Lo podemos. Lo podemos transformar. Sin mayor problema. ¿Ya? Aquí va a quedar feo. Porque. Pues. Por supuesto. Lo voy a. Epa. Me quedó. Mal. Seleccionado. Digamos ahí. ¿Sí? Ahora. Puedo yo. Venir. Moverla. Y. Precisamente. Hacer. Una vez más. Lo que hice. La vez anterior. ¿Sí? Vamos a. Tomar. Como base. Epa. No. Como base. Esta misma línea. Ya. Digamos que lo vamos a poner acá. Lo vamos a. Hacer más pequeño. Uy. Grave error. Grave error. Grave error. Porque. Esto tendría que haberlo. Hecho en una capa nueva. Si se da cuenta. ¿Sí? Porque aquí. Me llevo. Me paso llevando de encuentro. A esta de acá abajo. A esta de aquí arriba. Así que. Definitivamente. No voy a poder hacerlo. Pero si fuese. Si fuese el caso. Digamos que no existe la parte de arriba. Lo siento. Ventana en vitral. Pero. Te voy a deformar. Solo por un momento. Después. Prometo deshacerlo. Solamente. Para que no se me vea tan feo. Igual. Tampoco. Que se vea así como. Que bonito. Dibujo este tipo. Así que. Pues nada. Peor es nada. Ahora. Quito esto. Y si se da cuenta. Y ahora si me acerco. La cosa cambia. De acuerdo. Entonces. Digamos que quito esto de acá. Lo voy a llevar. Voy a hacer una capa nueva. Ahora si. No va a haber ningún problema. Porque. Me la puedo traer para acá. Ya. Acá. Selecciono la imagen. Digamos que me la llevo un poquito para arriba. Y empiezo la transformación respectiva. Más o menos por ahí. Me alejo. Me alejo. Digamos ahí. Y ahora. Y ahora. Vamos. Que lo que quiero es. Ahí estás. Ahí. Vamos a hacer esto. Más estrecho. Y voy a subirlo. Para que. No se deforme tanto. Tanto. Y si se da cuenta. Pues. Digamos que llegamos a algo bastante similar a esto. Personalmente hablando. A menos que mi intención sea decorar. Exactamente. Digamos. Parte de la plantilla completa. Para. El trabajo. De cuestiones en perspectiva. Que pueden ser repetitivas. Yo trabajo con este. Con estas dos. Con estos topotonsitos. Usted decidirá. Qué es lo que más. Se acerca a sus necesidades. Personalmente. Repito. A menos que yo quiera hacer algo. Que vaya de extremo a extremo. De mi plantilla. Yo me quedo. Precisamente. Con estos topotonsitos. En lugar de. Con este. Ya. Estos tres pinceles. La herramienta de pincel múltiple. Yo prefiero. El espejado. Tanto horizontal. Como vertical. ¿Sí? Pero. Vuelvo y repito. Será. Su decisión. Personal. Qué es lo que va a utilizar. Espero que esto sea. De. De utilidad. Estoy apenas. Empezando. Con estas nuevas series. De Krita. Por razones que. Sinceramente. No puedo explicar. Porque no tienen ninguna lógica. No había trabajado. O no había hecho. Tutoriales. Pues en Krita. Pese a que es un software. Que vengo utilizando. Desde la. Versión. Dos punto. No sé. Hace como. Cuatro versiones anteriores. Porque esta es la. Dos punto nueve nueve. La anterior era. La dos nueve ocho. Anteriormente. Estaba la dos punto ocho. Y así sucesivamente. Hacia atrás. Por supuesto. Así que tengo. No sé. Por lo menos. Tengo. Dos. Tres años. De estar utilizando Krita. Pero. Pues. Por alguna razón. De verdad. Que no. No había. Hecho. Mayor. Esfuerzo. Por hacer un tutorial. De estos. Así que. Pues. Repito. Espero poder seguir. Dando. Aunque sea. Consejos. Rápidos. En Krita. Y que. Pues. Les sean de utilidad. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias. Por. Suscribirse. Al blog. Diseño libre. Que es donde cuelgo. Estos tutoriales. Con. Si los hubiere. Pues. Los archivos. Del software. Que esté utilizando. Originales. Para que usted los baje. Los modifique. No voy a colgar. Este archivo. Porque. Como usted se dará cuenta. Tampoco sea. La mayor belleza del mundo. Pero. Para el consejo rápido. Basta. Pero. Decía. Gracias por suscribirse. Diseño libre. Esto es. Aguatemala 2. 2. En números. Blogspot.com Gracias por. También. Seguirme a través. Del canal de YouTube. Claro está. Aguatemala Chávez. Que es donde subo. Estos videos. Si me quieres. Seguir también. En las redes sociales. Por ahí. Tanto en el blog. Como en el video. Las direcciones. En donde puede encontrar. Mis redes sociales. Espero nos podamos ver. La próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Gracias.